Dicen que voy ando por un mal camino Viajo entre humos del froto prohibido La vida que llevo ya esta perdido Y el peligro camina conmigo No lo pienso parar aunque digan que la mar y mar No se lo que pasa ahora si tu me ves Humilde vato nació y creció en la calle Buscando que hay de comer Si no hay nada pues le chingo pa' que todo este bien Con mi banda loca fumando everyday Si no quiere verme grifo entonces pa' que me ve Pecador nunca ha sido cada quien sabe cual será su destino Ay no me arrepiento de este mal camino Pecador nunca ha sido cada quien sabe cual será su destino Ay no me arrepiento de este mal camino No olvido lo pasado hay momentos inesperados Loco de andar solo ya estoy acostumbrado Si supieras como quiera esta vida me ha gustado Me caí donde he levantado Y lo marihuana y lo terco no se me ha quitado O se que le importa si la vida que me queda ya es bien corta Yo vivo feliz viendo como el humo flota Mientras mi cerebro más enloca Me gusta me cuaja la vida loca Entre el prologo fumando la mota Sienta la chota le da mucho en la boca Pa' que cerro la boca Que aquí abondo loco de la chompa La gente me tiene en la mira Dice que el choco camina Va pa' el rojo de entorno en salida Pinche vato el ambiente contamina La vecina al pendiente de lo que hago en la vida Ay caray ya dejen de criticar Les preocupa más mi vida que a mis papás Saben que nací loco y eso jamás va a cambiar Y eso jamás va a cambiar Lo loco no se puede quitar Ni que fuera gripa pa' tumbar Si camino caigo un pulso hundido Ese es mi pedo la vida que he elegido Déjenme tranquilo No cuide la mía cuide la suya Deje vivirla soy feliz con mi vida loca En el barrio grifiando con toda la flota Barrio grifota y la banda la flota Ay caray ya dejen de criticar Les preocupa más mi vida que a mis papás Saben que nací loco y eso jamás va a cambiar Ya no soy un niño Ya perdí lo tierno Siento que la estoy viviendo en el infierno Fumo un porro Duena la pinche tatema La muerte es mi condena Le sigo por esta carretera Lleno de vicio Soy un vago sin oficio Mal camino elegí Por todo lo que viví Quise olvidar lo que sentí A pesar por todos los consejos que me dieron No los oí Por la adicción se me acabó el money Quise escapar de la realidad Porque la vida conmigo Ya no tiene piedad Todos me miran sonrendo Pero estoy fingiendo Por tanta hierba que estoy consumiendo Dicen que voy ando por un mal camino Viajo entre humo del proto prohibido La vida que llevo ya está perdido La vida que llevo ya está perdido La vida que llevo ya está perdido Y el peligro camina conmigo No lo pienso parar Aunque diga me acabaré mal Dicen que voy ando por un mal camino Viajo entre humo del proto prohibido La vida que llevo ya está perdido La vida que llevo ya está perdido Y el peligro camina conmigo No lo pienso parar Aunque diga me acabaré mal F debtor La vida que llevo ya está perdido La vida que llevo ya está perdido Es normal La vida que llevo ya está perdido Pañ SBT Latino Ab m CAP آپ Gracias.